Estamos hablando de una actitud incomprensible. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas se refirió a las manifestaciones violentas de ayer, próximo a la zona donde se levanta la comandancia de la Armada Dominicana en Boca Chica, en protesta contra un área de aislamiento para pacientes en cuarentena por sospecha del virus. Según el funcionario, esa actitud no se justifica y dijo que ya saben quiénes y por qué se realizaron las manifestaciones. Trataremos de hablar con ellos, a ver cuál es su preocupación, porque no vemos absolutamente ninguna necesidad de eso. Es como si usted le dijera a una comunidad que quite el hospital porque ahí van enfermos. Sobre el italiano que todavía sigue en aislamiento en el hospital Ramón de Lara de San Isidro, dijo que vino al país con un grupo de amigos. Esta identificación es la que estamos produciendo. Reiteró el titular de salud que en el país los que están circulando son los virus tradicionales, por lo que llamó a la población a no alarmarse. Lo que hemos detectado es un caso importado de COVID-19. Eso significa que los virus circulantes en el país son los que tradicionalmente han estado circulando. Aseguró el ministro de Salud que se están tomando todas las previsiones establecidas en los protocolos para impedir que sigan entrando personas con síntomas del coronavirus. Laurila Mar, RNN.